Felipe Castillo Arias es el presidente de la ADP en IHU, está en estos momentos con los arrodurios de la policía. ¿Por qué? ¿La visita? Bueno, en primer lugar andamos en una visita con relación al tema de la profesora, de la profesora Jaycee, que fue arrestada ayer por el Ministerio Público y para nosotros eso fue una sorpresa, en virtud de que ella a todos los requerimientos que le había hecho el Ministerio Público había acudido. Sin embargo, ayer, esa maestra, es bueno que la población sepa que esa maestra ha pasado por una situación terrible y que las primeras acciones que hizo el Comité Ejecutivo y conjuntamente con Educación fue darle asistencia psicológica en virtud de los acontecimientos ocurridos y que ustedes vieron en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto digitales como impresos. Nosotros lo primero que hicimos, luego de conocer su apresamiento, fue indagar la causa, y encontramos que en realidad las causas de su apresamiento no tienen razón de ser. ¿Por qué no? Por lo tanto, por lo que ella es una víctima también de todo este proceso y que lo que ella merita es apoyo emocional, apoyo psicológico como se le está brindando y la solidaridad de todo el mundo, tanto del Ministerio Público, tanto y de toda la comunidad en sentido general. Nosotros lo que hemos visto en las redes sociales es que la comunidad está conternada porque en el caso de que ya se ha ventilado, de que el caso del carro, ella no está involucrada en eso, entonces no tiene razón de ser de tal detenida. Nosotros esperamos como Comité Ejecutivo que la mañana de hoy, en el transcurso del día, pueda ser despachada a su casa, atender a su niña de cinco años y sobre todo, y sobre todo para continuar con su tratamiento, con sus orientaciones psicológicas, su apoyo emocional que le brindan los profesionales de la conducta que asignó el Ministerio de Educación y que la ADP también estuvo contribuyendo para tales fines. ¿Dónde está la profesora detenida en este momento? Se encuentra detenida en el detenimiento de La Malena desde ayer en la tarde. ¿Cuál es su condición física y mental? Bueno, en el caso de su condición física, es una profesora que no ha comido prácticamente desde que ocurrió ese incidente. No tiene su mismo estado físico que tenía con anterioridad. En su caso es emocional. Ustedes pueden imaginarse cuál es la situación emocional de esa maestra. Y nosotros vemos también la situación de una niña de cinco años, porque lo más prudente es que sea ella, ya que el esposo está detenido y con una medida de coerción, entonces que sea ella como su madre, que esté también acompañando a sus hijos, para que estos hijos que también pasaron por un trauma extraordinario reciban la cercanía de su madre. De verdad, yo no entiendo, yo no entiendo la posición del Ministerio Público. No, imagínense. Nosotros ayer nos comunicamos con la psicóloga de planta que le da asistencia a ella para que inmediatamente verifique la situación de los niños y que no le dé asistencia de inmediato, porque los niños no pueden estar desprotegidos. Independientemente de todo, yo sé que la familia de ella no está en condición, en estos momentos emocional tampoco, de darle asistencia a sus hijos. Y por eso le pedimos al cuerpo de psicólogos y orientadores de sus centros que acudan a esos niños para que le den asistencia en lo que resolvemos esta situación. Como presidente de ADP en Higüey, ¿qué esperan ustedes en este caso? Que sea despachada en el día de hoy, porque no hay elementos para tenerla detenida, según las investigaciones propias que hemos hecho en la noche de ayer con relación a su detención.